¡Buenos días! ¡Buenos días! Edu Mora Construction está listo para empezar. Estamos listos para trabajar en la casa. El día de hoy voy a ayudar a Hernán, porque al fin estoy... O sea, la verdad tendría cosas que hacer, pero no son tan urgentes, así que Hernán necesita ayuda con este proyecto. Gracias por el apoyo, bebé. Apoyo incondicional. Es que ha estado trabajando solo... No, en el garaje yo te ayudé full. Pero el resto de cosas que has hecho, no. Porque ha estado ocupada. Hernán terminó de instalarme la ventana, hizo la puerta, o sea, la parte del ladrillo de la puerta, y hoy vamos a hacer la ventana del breakfast nook. Entonces les voy a mostrar. Pero, ah, tengo que mostrarles nuestros outfits de construcción. Miren este albañil tan sexy. Estoy patrocinado hoy por Dickies, Walmart, no sé. Tampoco sé. Y&M. Esa guarra te... ¿Cuál tengo puesta? La de Y&M. Ah, ok. La gris. Pero mayormente, eso es 10% de patrocinio, el otro 90% cada CDT Utic. Ok, yo me voy a cambiar los zapatos. Miren, tenemos, compramos estas botas en Walmart, que es las que utilizamos para el trabajo. Entonces, me voy a poner. Y les voy a mostrar un poquito de lo que hacemos. Porque me preguntan mucho que dónde aprendiste todas tus técnicas. Viendo a otra gente hacer y haciendo. Y aprendiendo. Ajá. Haciendo, aprendiendo, haciendo coñazos, haciendo desastre. Ignoren nuestro backyard. De hecho, un desastre. Los huecos que ven ahí es porque tenemos que correr plomería nueva. Pero eso no lo podemos hacer nosotros, obviamente. Eso tenemos que pagar a alguien, entonces estamos esperando. Pero las cosas que podemos hacer nosotros las hacemos. Por ejemplo, Hernán me instaló la ventana de mi oficina. Y ahora vamos a hacer. ¡Tarán! Otra ventana. Pero este es gigante. Esta, por el otro lado, da al breakfast nook. Que va a ser como una... Les voy a dejar una foto de cómo yo quiero que termine ahorita, obviamente. Exacto. Ahorita está hecho un desastre. Pero vamos, este... No sé si aquí en el vlog les mostré la puerta. Que ya pusieron la puerta corrediza. Todavía tiene el plástico protector. Porque no queremos quitarla hasta que terminemos la construcción. Tips que hemos aprendido cuando estás poniendo ladrillo. Ahorita lo que vamos a hacer es poner ladrillo. Una de las cosas que nos encantó de esta casa cuando la compramos. Se te metió. Agua. Ponte doble guante, babe. Cómo hacíamos... ¿Te acabaste los otros? Bueno. Como... Una de las cosas que nos encantó es que tenía ladrillo en absolutamente todo el borde de la casa. Hoy en día en Estados Unidos hacen las casas literalmente de papel. Le ponen al lado, es una cosa que se llama... Siding. Siding. Y es literalmente papel. Papel duro, pero es papel. Nosotros la tenemos en nuestro townhome, en la otra casa. Y esta nos fascinó porque tenía ladrillo, obviamente eso es más caro ahora, pero no nos hemos dado cuenta. La razón por la que era cara es porque la mano de obra para instalarlo es cosa seria. Entonces, al instalar la ventana que les dije con la que aprendimos, que fue la de mi oficina, aprendimos de que mezclar para nosotros personalmente. Ahora, yo sé de que, si es que ustedes saben de construcción, quizá digan como que están haciendo estupideces. Yo sé que no somos perfectos en esto. Les estoy compartiendo simplemente lo que nosotros hemos aprendido, ¿ok? Puede que esté mal, pero así lo hemos hecho. Es de que compramos una máquina para mezclar el... ¿Cómo se llama el mortar? No sé, el cemento ladrillo. Es como que el cemento con el que se pega el ladrillo. Esa máquina no funcionó. Tratamos absolutamente todo y resultó siendo muchísimo más fácil mezclarlo a mano. Ahora, nosotros estamos haciendo porciones pequeñas, ¿ok? Obviamente mezclar a mano esto para toda una casa no es real, ¿ok? No es como lo que se debería hacer. Pero para áreas pequeñas, si es que ustedes quieren como reparar en su casa alguna porción, esto es muchísimo más fácil. Ponemos el mortar. ¿Dónde lo dejaste? Ahí está la bolsa. Ok. Ahorita les muestro la que utilizamos. Y Hernán utiliza la manguera para poner agua y la mezclamos literalmente a mano. Vamos añadiendo agua a medida de que veamos la consistencia. Esa fue otra cosa que inicialmente estábamos tratando de seguir porque la bolsa tiene instrucciones de cuánta agua necesita. Pero en realidad depende muchísimo del clima, del tipo de instalación que estés haciendo. Es diferente la instalación horizontal a la instalación de esto, de las que van aquí abajo. Entonces, como les digo, vamos aprendiendo, o sea, poco a poco. Tampoco es que sabemos mucho. Entonces. Que te digan en qué nos estamos equivocando. Sí. Estoy seguro de ahí que estamos cagándolo un poquito. No importa. Esta es mi casa, no la tuya. No, díganme de dónde nos estamos equivocando, pero denme consejos, no me insulten. Eso es lo que a mí no me gusta. Cuando me insultan, no les voy a hacer caso. Pero si me dan consejo, todos los consejos son bienvenidos. Ok. Esta ventana estaba aquí inicialmente, pero la cambiamos por una, la vamos a cambiar por una más grande. Entonces, miren, como se dan cuenta, la ventana original era de aquí hasta acá. Nosotros vamos a poner una ventana más grande y por eso tenemos que añadir ladrillo. Entonces, la forma más fácil que hemos encontrado para hacer esta instalación en lo de abajo de la ventana es poner una base. Porque tratamos de hacerla sin la base y fue un fallo total. Entonces, esta base fue construida por el señor Mora. Y prácticamente lo que hacemos es seguir la altura de los que ya estaban y la inclinación de los que ya estaban con madera. Miren, aquí les pusimos esto para que los estén aquí. Y vamos a hacer el resto, ¿no? Entonces, aquí se pueden dar cuenta que esta es una casa muy viejita. Por todas estas cosas que están bastante antiguas. Pero sí, esta es la mezcla que les digo. Mezcla de mortero se llama. Just add water. Entonces, ya viene lista, solamente se añade agua. No sé si se acuerdan cómo estaba esta parte de aquí. Ignoren el desastre que tenemos ahí adentro. Pero esto de aquí lo hizo Hernán, lo tapó Hernán. No importa la diferencia que se ve de color. Obviamente es porque esto fue recién hecho. Y esto ya es de antiguo que venía con la casa. Porque la casa se va a pintar completamente. Entonces, no pasa nada. Ahorita se ve así feo, pero ya al final va a estar bien. Y miren, esto es lo que les digo. La puerta, como es nueva, todavía tiene su plástico. Y miren cómo se mancha. Entonces, no le queremos quitar el plástico hasta que estemos listos. Y me daba miedo que se pegue el plástico con el sol. Pero averigüé con la manufactura de la puerta. Y me dijeron que no, que este es un plástico especial. Que puede estar pegado ahí por muchísimo tiempo. Y no le va a pasar nada. Esta puerta también me han preguntado muchísimo de dónde es. Esta es la marca Pella. Sí es una puerta un poquito más cara de las normales. Pero tienen que tomar en cuenta de que fue hecha específicamente para esta casa. El hueco que teníamos aquí. Es específico de la casa. Entonces, no podíamos ir como que a Home Depot a comprar una puerta. Entonces, la mandamos a hacer con ellos. Que, como les digo, es un poquito más caro. Pero la calidad es increíble. Y son puertas de estructura. Porque, como ven, esta puerta está para afuera de la casa. Entonces, necesitaba ser una puerta lo suficientemente fuerte. Para que soporte esta pared. Entonces, no es una puerta normal, común y corriente. Es una puerta de estructura exterior. Ok. Voy a ayudar, Erdán. Estamos listos con el marco de la ventana. Estamos solo esperando a que se seque. Necesita dos horas antes que podamos abrir. Y les sigo mostrando el progreso de la ventana. Esto solo lo pusimos para no dejar la casa completamente abierta. Porque es una ventana grande. Entonces, atornillamos street work por dentro de la casa. Una vez que abramos esto, les voy a mostrar cómo se ve por dentro. Y cuáles son los planes. Para que más o menos tengan una idea. Yo sé que hay muchas personas que no pueden visualizar cambios. Al menos que estén completamente hechos. Belu siempre me dice, tú tienes un don de visualizar. Yo cuando veo, solamente veo desastre. Y no veo posibilidad de arreglo. Entonces, esto lo acabamos de hacer. ¿Qué les puedo decir? Pudimos reutilizar algunos ladrillos que habíamos sacado de la ventana. De al lado, donde está la puerta. Pero hubo otros que nos tocó cortar. Pero, sí. Estamos esperando a que se seque. Mientras tanto, Erdán estaba limpiando la ventana. Quitándole toda la silicona. Porque lo que hicimos, las ventanas son súper caras. Entonces, lo que hicimos fue. La ventana que estaba aquí. Es la que pusimos en la oficina. Y la de la puerta. La que estaba en la puerta. Porque antes la puerta era una ventana. No era una puerta. La vamos a poner acá. Que era más grande. Entonces, esto antes era una ventana. No era una puerta. Así que estamos tratando de reutilizar lo que se puede. Porque, obviamente para ahorrar un poco de dinero. Pero, está lista. Está haciendo demasiado calor. Entonces, mientras esperamos a que se seque eso. Aunque Hernán me dice. Me acaba de decir ahorita. Yo entré al baño. Y me dijo de que quizá esperemos hasta mañana para terminarlo. Simplemente porque no estamos en apuro. Y, no sé. Aunque, como les digo. Las instrucciones dicen que con dos horas. Llega a su 90% de fuerza. Pero con más tiempo, obviamente, agarra más fuerza. Entonces, no sé. Vamos a ver cómo se ve cuando se seque unas dos o tres horas. Y de ahí les aviso si es que seguimos con el proyecto. Si es que no. Pero, mientras yo me metí aquí a la oficina a trabajar. Eso es lo que amo. Tener la oficina aquí. Soy la mujer más feliz. Y aún ya cuando vivamos aquí. Va a ser muchísimo mejor. Así que, me metí. Voy a responder unos emails. Voy a hacer unos updates en el grupo de Facebook. Aunque me demoro demasiado. Siempre me meto al grupo de Facebook. Y me pongo a ver todas las publicaciones. Las fotos que ponen. La comida rica que hacen. Y yo de que. Entonces, me demora un poco más. Pero sí. Ya sé que quieren un tour de la oficina. Pero, todavía no está lista. O sea, quiero mostrárselas cuando ya esté. Como completa. Y ordené unas cositas. Porque pensé que no iba a necesitar. Pero, en realidad. Como cuando Velo y yo trabajamos juntas. Parece que vi como un animal. No. O sea, era una sombra. Me asusté. Ok. Cuando Velo y yo trabajamos juntas. Esto necesitamos como más espacio. Entonces, ordené unas cosas. Obvio, con todo esto de la cuarentena. Se va a demorar mucho más. Y en realidad. Como ya Belú no viene a la oficina. Este. No necesitamos. Así que no sé. Pero apenas esté eso listo. Todavía me faltan cosas. Pero creo que ya les puedo como mostrar. Y hacer el video del tour de la oficina. Aunque literalmente es de un cuarto pues. Pero. Igual ya sé que lo quieren ver. Así que se los vamos a mostrar. Entonces. Vamos a trabajar. Un ratito. Y nos vemos. Hernán le quitó el molde que habíamos puesto al frente. Pero no le quitamos el de abajo. Para que todavía tenga. Miren mis manos. Lo sucias que están. Es que estábamos poniendo el tape. Que este es. Este. Para el agua. ¿Verdad? Para el agua. Ok. Ahora. Nosotros exageramos un poco. Creo yo. Pero. Mejor prevenir antes que lamentar. Lo pusimos doble. Es decir. Lo pusimos. Envuelto a la estructura de la casa. Para acá abajo también. Ahí lo ven. Y de ahí pusimos recto. Que es donde va a ir sentada la ventana. La ventana va sentada encima del atrillo. Un poco. Y el resto va sentado en la estructura. Esto. Yo. No sé cómo será. En diferentes estados. Pero. Este. Es el que. Se requiere aquí en Texas. El que. Pasa este código. Meets. Este. Entonces. Depende. Yo creo de cada estado. No puedo con mi mano. Mira. Para lo que necesiten. Nosotros averiguamos. Y para nosotros era. Este. Les voy a mostrar por dentro. Pero va a haber muchísimo menos luz. Porque obviamente vamos a estar contra. La luz. Que rancho bebe. Si. Dios mio. ¿Quién diría? Como fue que este estuvo mostrando. Estas cosas bebe. Bebe no sé. Y al final del día. Rancho la casa y rancho nosotros. Más rancho nosotros. ¿Qué tiene de malo pues? No tiene nada malo. Esto. Es la vida real. O sea. Ajá. Nos tocó. Eh. Ya. Les muestro porque. Y yo también quiero. Cuando ya terminemos la casa. Quiero tener recuerdos. De por todo lo que tuvimos que pasar por esta casa. Para nunca venderla. Ok. Lo que les quería decir. Es de que es muy importante. De que sepan qué tipo de ventana pueden instalar. Ok. Esta ventana. Nosotros la estamos instalando. Pero ya la estructura. Está aprobada por un ingeniero. Estructural. Sí. Aquí se llama Structural Engineer. Él fue quien diseñó la viga que va a soportar esto. Lo de abajo. De igual manera la puerta. Todo esto pasó por inspección por la ciudad de Houston. Entonces nosotros no estamos haciendo nada de la estructura de la casa. Sino solamente como que poniendo la ventana. Ahora. Esas tuvimos que sacar permisos y estructura. Porque están soportando bastante de la pared. Miren. Este está soportando toda la pared. Y esta también. Lo que les expliqué antes. Pero la del garaje que me puso Hernán. Es diferente. Porque esa no es estructura. Es solamente una ventana. Si ven como es toda la pared. El porcentaje de la ventana a la estructura. Esa no es un Structural Window. Ok. Esa es solamente una ventana. Entonces es diferente poner una ventana de este tamaño. A poner una ventana de ese tamaño. Entonces. Asegúrense de averiguar bien. Y saber las reglas con su ciudad. O con su estado. Porque depende muchísimo de eso. Entonces sí. Ahorita. No. Dios mío. Esto es lo que yo no sé. Miren. Tremenda ventana. Y la bajamos de Hernán y yo solos. Pero yo creo que subirla si va a estar. Por eso si va a haber que subir la escalonada. Digo yo. Ah. Para eso pusiste esos dos torritos. Ok. A ver. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Y luego tú vente de este lado. Porque tú te vas para allá. ¿Verdad? Que es más trabajo. Deine. Ok. Te ayudo un poco levantándola de acá. No sé. Ok. voy a subir yo primero en este creo que ya va creo que yo tengo que pasar para el lado de ya también como tú agarralo en tal a ver ya ya una dos tres ¿estás bien ahí? ¿ya? sí, ahí, ahí ¿entró? ya un poquito más de ahí ¿a tu lado? ¿aquí no puedo ver el programa? ¿no? ¿no? ¿de ahí? ya ahí está literalmente en la línea donde le pusimos ver ok hasta aquí llegó el trabajo de hoy continuaremos mañana y les mostraré a ver si podemos terminar mañana pero siempre nos pasa que estimamos que vamos a hacer algo digamos en un día pasa en dos o tres en dos días pasa en una semana por lo menos ya estás asegurada ahí falta todo lo demás qué vaina qué vaina que nunca saben las cosas como no quieren y especialmente porque somos principiantes pues no sabemos y sabes lo que me estoy dando cuenta que el borde del frame nos va a tocar o hacer este igual a esta ventana o quitar este o sea porque estos que tienen este como bordecito de madera son diferentes a los blancos de atrás miren los blancos de atrás no les muestro a ustedes porque estamos completamente opuestos a la luz ¿si ves? bueno eso yo me acuerdo no sé por qué es que ah ya me acuerdo por qué porque aquí ellos tenían este como panel de madera tenían en todo el el borde entonces creo que por eso hicieron las ventanas con ese borde bueno la verdad no sé yo voy a guardar las cosas en la oficina mientras Hernán no sé por qué esto no sube tenemos que dejar tapando esto porque si no si llueve si 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 miren esto me hacen tener demasiadas ganas con las fotos que suben en el melú todas las fotos de comida o sea hay unos bebés viéndoles viéndoles hacer ejercicio está increíble me encanta revisar esto se ve increíble no lo había visto así va a terminar creo que el día de hoy yo estoy terminando como les digo en las noches siempre tenemos preguntas y respuestas todos los días así que estaba respondiendo eso Hernán está guardando las cosas adentro y yo ya voy a comenzar aquí a guardar también mi computadora y eso para llevarme a la casa cenamos y ya eso es lo que hacemos todos los días pero o sea ¿será que me regalas una almohada? mírenlo tiene las tres almohadas una babe por lo menos ya sé que tú vas regalada de navidad baby una almohada sí no yo no quiero se ve aquí el el golpe del día de hoy ah Hernán se dio un golpe sí se ve baby y no no saben cómo no teníamos curitas en la casa deberíamos comprar para tener sí porque siempre me ando cortando golpeando no y curitas es bueno tener por sí pero sí este ya me puse los retenedores por si hablo raro y le digo voy a comprarte una curita y me dice no lo regreso a ver puesto tape azul deja ver no se te encono no no porque está completamente o sea está despegada la piel uff bueno llegamos directo a comer bañarnos y ahorita vamos a ver nos falta ver 20 minutos de The Ozark hemos estado viendo literalmente de 10 minutos en 10 minutos porque no podemos ver más no nos da el día y si no nos de pana que no nos da gracias a Dios tenemos que hacer baby porque imagínate estar sin poder hacer nada ajá eso sí o sea nosotros tenemos más bien como que bueno no voy a decir que fue una bendita no no o sea Dios sabe cómo hacer las cosas pero si es que no hubiera pasado eso de todo esto de corona Hernán estuviera tan tan disponible exacto ahora obviamente tenemos corte en salario pero tenemos el tiempo que también es dinero exacto yo lo vi así el corte de salario es el dinero las horas que estoy poniendo ahora en la casa es el dinero que yo iba a invertir antes en la casa cierto o sea es dinero entonces hay que buscar el lado siempre positivo a las cosas sí y gracias a Dios no lo despidieron como a muchísima gente que pasó así que estamos súper agradecidos y nada tratar de ser lo más productivos posibles como vieron eso es lo que hacemos literalmente todos los santos días mañana voy a ver si es que les filmo como una rutina de mañana creo yo porque en la mañana sabes que es difícil pararse temprano sí sin tener que pararte temprano temprano pero comenzamos y después nosotros nos arruinamos el plan mismo pero queremos regresar a nuestra rutina de mañana porque nos encanta somos súper productivos cuando nos despertamos temprano y ahorita ya nos acostamos tarde obviamente porque comenzamos y es un ciclo vicioso en fin pero hoy fue un día productivo sí mañana terminamos la ventana la ventana la terminamos mañana y les voy a mostrar ok cómo queda para que vean no les voy a decir que es fácil porque nos costó creo que interar ventana es una de las cosas más difíciles que hemos hecho hasta ahora hemos ya puesto perdón tumbado ladrillo puesto la estructura para una ventana el del garaje aire acondicionado hemos puesto un aire acondicionado hemos pintado completamente todo el garaje hemos puesto paredes hemos puesto paredes o sea drywall o sheetrock hemos puesto epoxi en el piso aislación térmica ¿cómo es que le llaman? ah la insulation siempre me dicen y me olvido es aislamiento térmico hemos hecho aislamiento térmico y se te queda sin pila justamente para terminar bueno sí hemos hecho muchísimas cosas las cosas más difíciles que he hecho hasta ahora no es imposible pero sí se requiere de bastante paciencia y tienes que ser como bien meticuloso porque obvio como es una ventana hay que asegurarse que tapes todo bien bueno ya mañana les muestro como que pero sí lo disfrutamos ¿verdad? que me vayan a seguir a mi tiktok por favor ¿verdad? Hernán se abrió una cuenta de TikTok ¿No subiste video hoy? No, esa es tu responsabilidad Yo aparezco, yo hago los videos O sea, tipo, yo soy el contenido Pero yo no sé editar Ok Entonces, por favor, dice que lo vayan a seguir en su TikTok Él no es nada de Redes sociales, hermano Para nada, por eso todas sus cuentas son privadas Pero TikTok le encantó Porque es pura Es lo mío Siento que es lo mío Entonces, bueno, vayan a seguirlo para que tenga presión De subir videos Nos vamos a dormir Y nos vemos mañana En otro videito Con la ventana, porque necesitamos como que Ponernos presión Para terminar Totalmente Mañana vamos a hacer ejercicio juntos Y de ahí vamos a terminar de instalar una ventana juntos Y vamos a hacer arepas juntos Ah, y voy a poner un video en TikTok Y voy a poner un video en TikTok Vamos a hacer arepas Coño Si no sale bien la ventana, ok Bye